¿Qué tiene hojas y no es un árbol? ¿Qué tiene el lomo y no es una carnicería? ¿Dónde salen operadores si no hablamos de silting? Sí, en un libro. De hecho, hoy os vamos a hablar de tres libros que todo el software tiene que leer y de los que evidentemente hay una película. Si habéis visto Zero Dark Silting, hay dos libros que en serio os recomendamos. No por toda la primera parte del tramado de la CIA de Cómo un Cuento a Navigladen, sino más bien por la segunda, la de la operación Neptune Spence. ¿Por qué? Porque es una manera de complementar todo lo que habéis visto y por qué vamos a ver. La gente solo se ve la película y sale lo que vio en el cine. Y sin embargo, en estos libros te cuentan los propios operadores muchas anécdotas curiosas con las que luego te puedes pegar el moco ahí en mitad de la partida. Ah, pues sabías que, como dijo el operador, que... Y eso es bueno. El primero de todos ellos es No Easy Day, de Markowen. Markowen es un seudónimo de uno de los Bebbrü que asaltaron la casa de Bin Laden aquel día. De hecho, este libro fue el primer relato oficial que se conoció sobre lo que había pasado allí, al menos por una fuente que no fuese el propio gobierno estadounidense, sino uno de los protagonistas aquel día. Aunque en el libro encontraremos toda la historia de Markowen dentro del SIL, o al menos un pequeño resumen, pero vamos, que empieza desde antes de convertirse en un SIL, cómo se convirtió en un SIL, cómo empezó en los equipos, hasta después cómo pasó al The Club. En total son 240 páginas, hasta que el tío nos habla de la puta misión, que es lo que queremos leer en ese libro. Pero bueno, es entretenido al menos. Durante el libro nos cuenta un montón de anécdotas o de vivencias de distinto corte, porque nos cuenta cosas personales, nos cuenta cosas tácticas, nos cuenta anécdotas divertidas con sus compañeros, y tienen muchos chascadillos, que además de hacer la lectura muy amena, sirven para ir tomando notas de detalles de cosas, pues no sé, de cosas que llevan de equipación, información extra sobre las misiones, o formas de pensar que tienen ellos a la hora de afrontar una situación de una manera u otra. Que para los Airsofters es curioso poder comparar y decir, ¡Ostras, pues si esto yo lo aplicase al Airsoft, lo haría así o asado! Interesante. Este libro levantó muchas ampollas, tanto en el gobierno norteamericano, por el que lo acabó denunciando por desvelar secretos de Estado, a propia Alcaeda, que cogió y colgó en internet toda la información real de este operador, de su nombre auténtico, su dirección, su número de teléfono... Claro, ahora es quien se acerca a la casa de Bruno y le hace toc-toc, vengo a decirte algo, imposible. Y sobre todo una entrevista que dio a la Fox, en la que, aunque se presentó bajo su eudónimo y salía en la sombra para que no se le reconociese mucho, contó demasiadas cosas que hasta dentro de la comunidad de Bruno no gustaron demasiado. No obstante, toda esta polémica ha seguido adelante sin mayores repercusiones. El tío hoy en día sigue haciendo apariciones públicas, es uno de los autores más reconocidos dentro de esta misión, y se comió parte del papel del siguiente autor que os vamos a hablar. El segundo libro que tenéis que leer, si habéis visto Zero Dark Thirty, es The Operator, de Robo Nini. En este caso no se trata de un pseudónimo, es directamente el nombre del The Group, que disparó y acabó con la vida de Osama Bin Laden. Al menos eso es lo que él dice y nadie ha salido a desmentirlo. No se contradice con el libro de Mark Owen, porque realmente Mark Owen dice que él iba en segunda posición, o al menos lo deja en una vaguedad ahí para que cada uno piense lo que quiera. Y este, aunque realmente fue el mayor protagonista, al salir después del libro quedó un poco más empantanado a su fama. No obstante, sigue levantando el mismo revuelo tanto con el gobierno americano como dentro de la propia comunidad de Groove. ¿Os suena algo esto? ¿Os acordáis del padre de Clay en Sijim? Pues sí, al final estas historias están ambientadas en cosas que realmente han sucedido. La historia de este libro también pasa por hacer un pequeño recorrido sobre la vida de Robo Nini, de cómo era su vida antes de entrar a las Fuerzas Armadas, cómo se metió en la Armada, cómo descubrió a los Sijils, todo el entrenamiento, cómo se convirtió en un The Group, 400 misiones que tuvo entre Irak y Afganistán, además de participaciones en operaciones que luego hemos podido ver en otras películas, como por ejemplo, ¿os acordáis del Capitán Philips? Pues él participó en el rescate. Mola mucho cómo se lanzan en paracaídas en mitad de la noche con personal, que no son operadores, acoplados al paracaídas. Mola mucho tener otro punto de vista, más los de Fuerzas Especiales, porque la película interpretada por Tom Hanks no es que sea especialmente bélica. También nos cuenta cómo participó en el rescate de Marcus Luttrell, el de Lone Survivor, el último, el único superviviente. Esta historia está especialmente guapa porque ofrece detalles que, si no contradicen, al menos sí complementan la versión que da Luttrell. Nos cuenta cómo hace como tres intentos de salir a buscarlo, pero se ve truncado por la meteorología, porque los jefes no le dejan, porque cambian de opinión y mandan gente en helicóptero que llega antes, y toda la frustración que sentía la comunidad de Fuerzas Especiales por no poder ir a socorrer a los jefes. Aunque aquí también es polémico porque contradice la versión oficial del gobierno norteamericano cuando hablan de misiles antiaéreos en vez de RPGs a la hora de cargarse el chino que llevaba los refuerzos para rescatar al equipo de Luttrell. Y aquí va el tercer libro del que os vamos a hablar hoy. Si os gusta este vídeo, haremos más próximamente. Estamos hablando de Horse Soldiers. Realmente el título completo es Horse Soldiers, The Extraordinary History of a Land of U.S. Soldiers Who Wrote to Victory in Afganistán. Que si mi inglés de Kentucky sigue sin gustaros, viene a ser algo así como Soldados a Caballo, la extraordinaria historia de una banda de soldados de Estados Unidos que cabalgaron a la victoria en Afganistán. Sí, que podían haberlo acortado. Para toda esa barrazada luego a ver quién se acuerde. O sea, ni yo en este vídeo. Y eso es la tercera vez que grabó esta escena. Horse Soldiers nos cuenta la historia de las primeras tropas norteamericanas que entraron en Afganistán tras los atentados del 11-S. Se trataba de un equipo de Green Berets, fuerzas especiales del U.S. Army, que fueron a dar apoyo a las tropas rebeldes que estaban ya luchando contra los talibanes desde las montañas. Estos eran pobres desgraciados que iban a caballo y los Green Berets trataban de darles apoyo haciendo ataques selectivos de aviación. Ya fuese bombardeos selectivos o todo lo que hace esta gente. Coger el arsecito y decir, aquí me lo aplanas un poco. Así, contra eso los talibanes no tenían nada que hacer y favorecían el acceso de los rebeldes a caballo. ¿Por qué a caballo? Pues porque en la zona montañosa de Afganistán el acceso con vehículos es muy complicado. Sin embargo, al ser un territorio agreste, los caballos eran un buen método para avanzar más rápido y ofrecer una ventaja táctica. Esto es algo que no inventaron los rebeldes. Esto ya lo hacían los propios talibanes cuando cogió la Unión Soviética y invadió el país. Se llevaban los tanques hasta las montañas, porque las planicias no tenían que hacer nada, y ahí sí que podían desaparecer detrás de una loma, aparecer detrás de la siguiente, para cuando la torreta giraba, los caballos ya habían hecho una pasada, ametrallado en la infantería o adherido explosivos a los tanques, y ¡bum!, volaban. Moraleja, los soviéticos dejaron de ir a las montañas con tanques y al final acabaron de ir a Afganistán en total. Y ahora son los rebeldes los que aprovechan esa estrategia para luchar contra las fuerzas talibanes en el país. Así que, como los americanos van con los rebeldes y los rebeldes van a caballo, a ver si adivináis en qué van las... Sí, vale, vale. Es una pregunta muy difícil, ya en el título te dice que son soldados a caballo y ya esto está de mal. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues vamos a hablar del libro. Dose, tanto no es el escritor que hay detrás de este recelar. Porque sí, antes de convertirse en una película de culto, tanto para los exócteles como para mucha gente, el escritor había conseguido vender millares de copias de este ejemplar. No es el primero que escribe de este estilo y después de ellos ha escrito alguno más, pero con la repercusión que tuvo con este, ninguno. Bueno, si nos preguntáis si os recomendamos leeros el resto, pues hombre, si sois grandes lectores os diríamos que sí, porque la verdad es que tiene un estilo bastante ligero y se puede leer con bastante facilidad. Si realmente no sois grandes lectores, dejadlo aquí, hay libros mucho más interesantes para poder seguir con vuestra trayectoria. Novisi de The Operator y The Horses, hoy día os han sido los tres libros que os hemos traído hoy. Pero si este vídeo os ha gustado, dadle al like, no cerréis todavía el vídeo, cabrones, esperad un segundo, dadle al like, comentadnos en plan de, eh, este vídeo realmente nos mola, podéis hacer más vídeos sobre libros porque somos exócteles, pero no somos catetos, eh, son dos cosas que no tienen nada que ver, los exócteles que también leemos, no solo vamos al cine, y cuando digo al cine, digo, nos bajamos las películas piratas en casa, porque no, nosotros apoyamos a la industria del cine, solo cuando es médica, si no, nos la suda un pie, y, eh, dadle a la campanita. ¿Qué hace la campanita? Pues no lo tengo muy claro, pero vosotros dadle a la campanita, que eso seguro que bien. De arriba a España.